Hola, buenas tardes. Pues bueno, vamos dando inicio a la revisión del libro de complejos primarios de Verena Cast. Tenemos aquí el día de hoy a Fernanda Gaminde, psicóloga, terapeuta transpersonal, arteterapeuta transpersonal, terapeuta yunguiana arquetípica, Escuela de Psicología Profunda de México, realizando su formación en este momento en psicoterapia yunguiana por parte del Instituto Eleusis y es también pintora de estilo surrealismo y surrealismo onírico. Y también tenemos a Abigail Montserrat Contreras Ramírez, pasante de la licenciatura en psicología, es miembro fundador de Cucuris México, en donde desempeña funciones como difusión, prevención e intervención en temas de salud mental a nivel colectivo y atención a casos clínicos de manera particular. Bueno, sin más que agregar, nos dejo con nuestras psicólogas. Sí, gracias, gracias Montse. Pues buenas tardes a todos, a todas. Vamos a estar revisando el libro, a mí me parece un libro bastante interesante, puesto que estos complejos primarios influyen bastante a lo largo de todo el desarrollo de la persona y de alguna manera vamos a ir viendo poco a poco cómo son estos complejos primarios, el complejo materno, complejo paterno, de alguna manera nos organizan ante la vida. Entonces, cómo tomarlos en cuenta, cachar estos patrones, nos dan la oportunidad de reorganizarnos, ¿no? Ante la vida, ante nosotros mismos. Abby, no sé si quieres decir algo. Sí, perdón, es que se trabó. Pues sí, yo creo que eso que comentas es como que la idea nuclear del libro, porque ya lo veremos en esta sesión que es de introducción, pero pues sí es como para empezar definir qué es un complejo, después a lo largo de las sesiones también ir desarrollando de qué consiste un complejo paterno con el papá de carne y hueso, con el papá simbólico, con la mamá de carne y hueso, la mamá simbólica y todo eso. Y entonces, esto que dice Fer, pues es como el núcleo, ¿no? Porque todo eso, cómo identificarlo, ya sea en la propia historia, en el trabajo de los clientes y así, y cómo reestructurar eso. Entonces, pues bienvenidos todos y todas a esta revisión y pues yo creo que vamos a comenzar, Fer. ¿Me indicas para compartirte? Sí, ya podemos arrancar. Gracias, Marta. ¿Ya se ve ahí? Sí, nomás sí. ¿Hay manera en que se pueda como ampliar bien, como ponerle en, creo que es en la copita donde le pican para que se vea más grande la imagen? Sí, está cargando. A veces está un poquito lenta la compa. Sí, pues bueno, básicamente aquí está el libro, es una revisión, van a ser seis sesiones de dos horas cada una y por sesión vamos a ver dos capítulos por sesión, ¿sí? Sí, el día de hoy vamos a ver parte de la introducción y el capítulo uno y el capítulo dos. Y pues bueno, si quieres comenzamos con la segunda diapositiva. ¿Dónde era? ¿Ahí? Sí, ahí, muy bien. Bueno, aquí en la introducción se habla mucho de niños de mamá, ¿no? Empezando como haciendo una, haciendo capí en nombres que de alguna manera buscan, desplazan, ¿no? Esta función materna a la pareja, ¿no? Entonces como son niños de mamá o también hijos de papá, ¿no? Estos hijos que de alguna u otra manera no saben del mundo paterno, ¿no? O sea, siguen de alguna manera con las ideas del papá, las formas de ser del papá, viendo el mundo desde papá, desde las ideas de papá. Entonces, pues habla de este, de que de alguna manera se considera menos problemático ser hijo de papá que de mamá, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo tiene que ver con la cultura patriarcal, ¿no? En donde la mamá, básicamente también lo femenino, está desvalorizado y y esta visión, ¿no? De de la mamá, a lo mejor madre devoradora, ¿no? Estos términos y el papá que no se para, ¿no? También hace, habla mucho de del complejo materno, mujer con complejo paterno positivo. Esto lo vamos a ir ampliando a lo largo de toda la revisión, pero complejo paterno, o sea, los complejos primarios, aquí se va a hablar de complejo materno y paterno. Y ahí se va a revisar cómo sería un complejo paterno positivo y complejo paterno negativo, al igual complejo materno positivo, complejo materno negativo. Y de alguna manera en esta introducción habla cómo la mujer con complejo paterno positivo, que ojo, o sea, que sea positivo no implica que que sea bueno, malo, no, no, simplemente habla que cuando es un complejo, ya sea paterno o materno positivo, tiene que ver con que uno como hijo se identifica, ¿no? Con 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 esto, o sea, por ejemplo, la hija con un complejo materno positivo se se identifica con con o sea, no rechaza la maternidad, ¿no? Negativo sería a lo mejor rechaza la maternidad. Todo esto lo vamos a ir como profundizando más, pero son complejos básicos que estén directamente desarrollados con el desarrollo del ser humano. Es, digamos, un referente con el que con el que vamos creciendo. Entonces habla como básicamente también la mujer con complejo paterno negativo, es nuestra mujer mujer que como que idealiza al padre, es más problemático desde una mirada social, ¿no? Es como que a lo mejor podría hablar de, pone como por ejemplo, ejemplos de mujeres que se sienten atrevas por hombres mucho mayores que ellas. Entonces también habla de complejo de yo cómo es importante desligarse de estos complejos primarios en una edad adecuada. Entonces como de alguna manera cuando somos pequeños, ¿no? Somos niños o niñas, pues necesitamos esas figuras, ¿no? De nuestros padres. Entonces como que vemos estas cualidades femeninas, ¿no? maternas en mamá, nos lo da mamá y papá, ¿no? Las paternas. Entonces como de alguna manera, pues uno, digamos, como que su, yo lo imagino como su punto de apoyo, ¿no? Una base, ¿no? Pero llega un momento de la adolescencia que es cuando se requiere que el complejo del yo, ¿no? Más adelante creo que Abby va a hablar más de los complejos, ¿no? Pero como el complejo del yo debe desligarse de esos complejos a una edad adecuada. Distinguir las tareas que corresponden a la edad, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, uno cuando es niño o niña, pues depende mucho de los padres. Sí es esperado, ¿no? Esta dependencia, que el niño vida, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, la vida misma exige de nosotros en una etapa en la adolescencia, que soltemos un poquito, ¿no? A nuestros padres, esta dependencia de nuestros padres para dar espacio al desarrollo de nuestro complejo de yo, ¿no? O sea, ir creciendo nosotros, desde nosotros mismos, irnos desligando de idealizaciones, ¿no? Tanto a mamá como a papá. Por eso es importante distinguir las tareas que corresponden a la edad. ¿Qué etapa en la cual uno se encuentra para asegurar el desarrollo y disponer de un yo coherente? Bueno, aquí también habla cómo esto de yo coherente tiene que ver con desarrollar un yo fuerte. O sea, un yo fuerte, capaz de reconocer los retos que la vida nos plantea y hacer frente a las dificultades, ¿no? De la vida misma. Y también habla cómo de ahí obtener una vida, una vida con mayor plenitud. También habla de, bueno, esto que ya hablamos de, ¿no? Los complejos primarios, como un, una manera en cómo nos organizamos de manera inconsciente ante estos temas, ¿no? De, de, ante la vida. Energía, o sea, femenina, masculina, ¿no? Tema mamá, papá. Y ninguna, o sea, aquí vamos a ver cómo dice que ninguna persona está determinada por un complejo materno. O sea, siempre están los dos, en todas las personas, tanto complejo materno como complejo paterno. Y aquí una cita que dice que el complejo del yo puede influir de diferente manera en el desarrollo de los complejos predominantes. Por eso los complejos se manifiestan raras veces en su forma pura, como lo describe en este libro. Que de alguna manera sí dan una idea de la atmósfera que la conforma cada uno de ellos. Entonces, en la revisión del libro vamos a ver ejemplos para que como que les vaya quedando más claro. Sin embargo, no significa que exactamente uno lo viva tal cual, ¿no? Acuérdense que la psicología de Jung, ¿no? La psicología de los complejos es una psicología compleja donde cada quien lo vive de una manera muy, muy personal. Pasamos a la siguiente, porfa. Ok. Hablamos un poco de esto del complejo materno positivo originario, ¿no? De lo que hablamos, cómo estamos muy marcados por este sistema heteropatriarcal, ¿no? En donde se ve a la mamá como una madre devoradora, ¿no? Y papá no, ¿no? Papá es quien nos salva, ¿no? Entonces, como de alguna manera esto, hay, o sea, pensemoslo más allá de papá o mamá, ¿no? Pensemoslo también en términos de femenino, masculino, ¿no? Femenino interno, masculino externo, como que todas estas características arquetípicas que no, que van más allá de nuestras figuras referente, en este caso mamá y papá. Entonces, de alguna manera, pues, se va desvalorizando, ¿no? Hemos ido desvalorizando lo femenino. Y bueno, esto también genera, de alguna manera, o sea, en un mundo tan marcado por el complejo materno, hace que lo femenino sea devaluado, este, y ella, digamos, mayor sombra, ¿no? En ello, o sea, como que nos hace falta, ¿no? Como también incorporar eso, tomar eso en cuenta. Y de alguna manera, pues, sí, estamos determinados por estos complejos primarios y darles un nombre, ¿no? Aquí dice la autora que darles un nombre, concientizarlos, podemos liberarnos de alguna manera de ellos, para convertirnos más autónomos. O sea, que esto tiene que ver con el complejo del yo. Y con más capacidad de crear lazos afectivos. Pasemos a la siguiente, por fa. Bueno, ahora sí. Capítulo uno, lo quiero hacer de otra forma. Desapego propio de la edad. Entonces, aquí ya está hablando como de lo que hablamos. Cuando es positivo el complejo, es que tuvo una influencia positiva, ¿no? En la niñez, ¿no? Como, ay, no, pues, yo adoro a mi papá, me dice que con mi papá, mi papá. O sea, no hay rechazo hacia los padres, ¿no? De alguna manera. O rechazo a ese rol. Por ejemplo, el rechazo, como decía hace rato, de la maternidad, el no querer ser madre, ¿no? Aquí es probable la presencia de un complejo materno negativo. Entonces, de alguna manera, el complejo materno positivo brinda al niño sentimientos de que su existencia está justificada, de ser importante, formar parte de un mundo que le brinda todo lo que necesita a ese yo, ¿no? Y entonces puede estar con un otro en confianza. Entonces, de alguna manera, ¿no? Esta imagen de la madre naturaleza, ¿no? Que nos da, nos da, nos provee, nos contiene, ¿sí? También como el cuerpo es la base del complejo del yo, ¿no? Entonces, como de alguna manera, cuando nacemos somos arrojados del mundo, mamá es quien, o la función de la madre, ¿no? Es quien nos va como regresando una, metabolizando al mundo de alguna manera, ¿no? Con su toque, con, por ejemplo, el bebé, ¿no? Que está llorando porque tiene frío o calor o se hizo del baño o necesita que lo cambien o se rozó o tiene hambre, ¿no? Entonces, una mamá conectada, tanto con ella misma puede conectar con el bebé, ¿no? Como que más allá de dejarse rebasar por estas, por este deber ser, ¿no? Como tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. O sea, en vez de estar preocupada por ser una buena mamá, con la mejor intención, claro, pero esto fuera de conectarla con el bebé, la desconecta, ¿no? O sea, puede caer en ansiedad, no sé ni por qué llora, entonces le duele a comer por siempre que llora, ¿no? Entonces, digamos, el bebé como que no, como que, digamos, como que crece con cierta, como que deformidad de alguna manera, ¿no? En donde su necesidad no es atendida de la manera que debería de, por ejemplo, una mamá conectada, pues dice, ah, ahorita, pues claro, qué chistoso, ¿no? Como que más allá de asustarse de que el bebé llore y lo está haciendo mal, es una mamá que se da cuenta y se pregunta, ah, qué curioso que ahorita está llorando así, de esta manera, ¿no? Sus sonidos distintos, sus gestos. Entonces, la mamá se empieza a conectar, ¿no? Con el bebé y de alguna manera es como, ah, tienes frío, ¿no? Te tapa. Entonces, como que el bebé empieza a como que crear registros, su cuerpo, tiene hambre, le doy de comer, ¿no? Entonces, como que empieza a ser cuerpo el bebé, ¿no? También es una mirada de mamá en donde, pues, de alguna manera mamá nos ve o no nos ve, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos da nada más de comer, si lloramos, ¿no? Tenemos frío, toma comida, ¿no? Tenemos, nos rozamos, toma comida, comida, comida. O sea, como que el bebé no crea una conexión con su cuerpo e inclusive podría después estar comiendo para solucionar otros temas, ¿no? Porque está acostumbrado que todo, tiene el registro de que todo se, con comida se quita, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cuerpo es la base del complejo del yo y esto tiene que ver mucho con el complejo materno positivo, ¿no? Que nuestras, lo que decían, nuestras necesidades físicas son satisfechas, goce del cuerpo, de vitalidad, de la comida, de la sexualidad. El cuerpo puede expresar emociones y puede aceptar tales emociones también de los demás. Este complejo puede liberarse de sus fronteras al experimentar el cuerpo de otra persona sin tener miedo a perderse al hacerlo. Pero no solo es posible compartir, o sea, compartirlo en la intimidad física, sino también en la psíquica. Entonces, esto habla de, como que hay una capacidad de comprender y ser comprendido, ¿no? Si de alguna manera mamá nos vio, ¿no? Nos comprendió. Nosotros tenemos eso, ¿no? En nosotros. Entonces, ponemos, como que es un espejo que nos da mamá para irnos reconociendo y luego a nosotros darlo, contribuye al bienestar tanto de uno mismo como de otro y tiene que ver con un desarrollo egoico sano. Pasamos a la siguiente. Por fan. Y bueno, las tareas de la adolescencia, tanto hombre como mujeres, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? De lo que la vida nos va pidiendo de cada etapa. En la adolescencia, de alguna manera, superó la idealización de los padres para justamente poder, como que seguir desarrollando ese yo, fortalecer ese yo. Y muchas veces aquí tiene que ver con buscar figuras paternas externas, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, o sea, si en este momento de vida, de alguna manera el objetivo, una meta sería o sea, desidealizar a los padres, pues entonces vamos como que a proyectar, o sea, como que a desplazar esas necesidades que nos dan nuestros padres, ¿no? Los maternos, los paternas. Vamos a retirarlo eso y ponerlos en otras figuras, ¿no? Ya sea un maestro, ¿no? El papá de un amigo, por ejemplo. Y esto con la finalidad de, como de lograr esta separación, ¿no? De, entre hijos y padres. Para, con el fin de que uno se encuentre a sí mismo, ¿no? Más allá de la vida de los padres, de la mamá. También es importante aquí hablar como, o sea, la vida espera de ti algo, ¿no? La vida nos orilla, nos mueve hacia ir logrando esta, esta, digamos, acercamiento a nosotros mismos, ¿no? En el proceso de individuación, ¿no? De, del que habla Jung, ¿no? Cómo ir puliendo poco a poco, ¿no? Depurando lo que, lo que no somos, ¿no? Para acercarnos más a nuestro verdadero yo. Y, bueno, el complejo del yo se reestructura en esta, en esta etapa, ¿no? Del adolescente. Entonces, por lo mismo que se está reestructurando, ¿no? O sea, ese punto de apoyo que tenían los padres, como que, eh, lo mueven a yo. Por lo tanto, hay una autoestima inestable. Hay una fuerte necesidad de apego, pero también hay una necesidad fuerte hacia los padres. Mmm. Entonces, esto es importante porque, es natural sentir esa necesidad en esta etapa de desapego, ¿no? Y también hacia los padres. Sin embargo, esto es confuso, ¿no? Porque, de alguna manera, los hijos, ¿no? Los adolescentes en esta etapa rechazan a los papás, pero los papás deben de comprender que es un rechazo superficial, ¿no? Que no se lo tomen muy en serio. O sea, los hijos necesitan rechazar, diferenciarse, o sea, lo hacen como pueden, como Dios les da a entender, o sea, de manera instintiva, para poder separarse, para poder encontrarse a sí mismos, y si los padres no lo, o si se lo toman muy personal, entonces, luego, por ejemplo, hablaba de cómo que empiezan a acondicionar los recursos, ¿no? Los padres. Esto afecta mucho este proceso de separación del adolescente y los padres, ¿no? Porque se le puede despertar culpa, o incluso más enojo, ¿no? Entonces, como, de alguna manera, es importante que es un rechazo superficial, o sea, que los padres entiendan que es superficial y no condicional el cariño. Porque los padres son una red, digamos, les proporcionan a los hijos seguridad, a pesar de que no, o sea, no se puede sustituir el amor de los padres, ¿no? Por eso es importante también, ¿no? Mencionar esto. Adoptamos la imagen reprimida de nuestros padres, que nuestros padres tienen de sí mismos. Entonces, pues sí, como que el inconsciente, ¿no? Anda ahí, de alguna manera, captando, ¿no? La sombra de nuestros padres. Y los hijos experimentan la sombra de nuestros padres, de los padres. Y retomando un poquito, en la adolescencia, se busca sustituir las figuras paternas por imágenes incluso colectivas o de religión. Entonces, como es una etapa donde hay crisis de identidad, se está buscando una nueva orientación, es normal, ¿no? En esa etapa, uno proyectar, o sea, esto de que vemos en mamá y papá, ¿no? Estas cualidades femeninas y masculinas, de algún momento las desplazamos, ya pues aquí dicen, ¿no? O sea, también podría ser en imágenes colectivas, ¿no? Como que de alguna manera la persona pueda seguir contando con esas cualidades, pero ya no dependen de los padres, ¿no? Entonces, esto le ayuda como a separarse de los padres. Sin embargo, ahí no debería de terminar el camino, ¿no? O sea, como ese desarrollo, ese proceso. Uno debe al final del día como despertar esas propias cualidades, tanto femeninas como masculinas, en uno mismo, en una misma. Esto de automaternaje, autopaternaje, ¿no? Y esto, claro, tiene que ver con la etapa de la vida en la que uno se encuentra. si uno no, si no se trabajan los complejos primarios, entonces, tendemos a proyectar, generando expectativas, y somos nosotros pensos a la traición, ¿no? O sea, claro, si uno, pues, no se hace cargo de uno, ¿no? No se cuida a sí mismo, ¿no? Pues, se está esperando que el otro me cuide, o que el otro me dé. Entonces, uno tiene que, en algún momento, este, obviamente ya, este, pues, de alguna manera, me separé de mis papás, entonces, ahora, no sé, le proyecto a un maestro esta, esta función paterna, ¿no? O materna. Y, y llega un momento en donde está bien, eso, eso ayuda en cierto momento de la vida, y funciona yo. Pero llega un momento donde, pues, ya, uno tiene que desarrollar eso en sí mismo para seguir avanzando y no estancarse. Entonces, claro, si uno proyecta esto de cuídenme, denme, proveenme, nutranme, pues, entonces, siempre vas a generar expectativas, demasiadas, grandes en las personas que es imposible que cumplan. Entonces, se van a sentir, son los profesores a sentirse como traicionados, ¿no? Y bueno, al final todo eso es porque la, de alguna u otra manera la vida te está orillando a tener un, un auténtico camino personal. La proyección de funciones paternas y maternas de manera momentánea, ¿no? Lo que decías, momentánea para, para facilitar la separación con los padres, pero sin embargo no estancarnos ahí. en una adolescente es esperado que haga esto, que tenga ídolos, que, que idolatre, pero a otras figuras que no son sus padres. Entonces, pero llega un momento donde ya, no, o sea, son como por etapas. Y al final, pues, la vida, ¿no? La vida es movimiento constante. Si no hay movimiento, no hay vida. Entonces, esta invitación de al final despertar y poco a poco despertando estas características femeninas, masculinas en, en nosotros mismos, nosotras mismas. Eh, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de la adolescencia masculina. Y aquí se retoma un poco a, a Peter Bloss, que habla de la rivalidad entre el padre e hijo. En primera infancia, papá ayuda al hijo a superar la dependencia por la madre. Apoyo durante toda la vida en su ansiedad de, de superación, evolución psíquica y psíquica. Y bueno, sí, es esto en teoría psicológica lo vemos mucho, ¿no? Como el papá es el que separa a la mamá, al bebé de la simbiosis con la madre. Pero más allá de papá, si lo pensamos como en, en esta energía masculina, ¿no? De alguna manera lo que hace el, es, es, esta energía masculina es diferenciar, ¿no? A ver, o sea, me voy a diferenciar para ser yo, ¿no? O sea, no está, no hay nada de malo, no hay diferencia, me voy a diferenciar. Y es una energía que necesita estar aquí. Y apoya durante toda la vida en sus necesidades de superación, evolución psíquica y psíquica, física y psíquica, ¿no? Entonces, este, pues, también el, el trabajo en, en, en terapia, ¿no? Es esto de diferenciar, ¿no? Es pulirnos, ¿qué es mío? ¿Qué no es mío? ¿Qué es de ambos? Es como que, digamos, comenzarnos a desintoxicar de estas patrones familiares que ya no nos sirven, a lo mejor, o sea, a lo mejor hay cosas que sí, pero aquí la, la importante es revisar nuestra, de alguna manera nuestra, nuestra biografía, nuestra vida. Uno puede incluso también anotar y decir, a ver qué cosas sí, 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 resuena, ¿no? O sea, sí, y qué cosas no. Y uno puede elegir también, ¿no? Diferenciarse de, de los padres, ¿no? También diferenciarse de, de los patrones de la familia, de las ideas de la familia, para realmente ser uno. Entonces, esta energía es importante a lo largo de toda la vida. El padre ofrece apoyo en la lucha contra la regresión, lucha contra los miedos, ¿no? Entonces, también aquí lo pienso en términos como la líbido, el movimiento de la energía, también progresivo, tanto regresivo, progresivo, regresivo. Entonces, lo masculino tiene que ver con progresar, ¿no? Ir hacia adelante, ir hacia arriba, ¿no? Evolucionar. Entonces, de alguna manera, es, es importante también contar con recursos, cómo saber, cómo movernos en el mundo externo, tiene que ver con, con tema masculino. Aquí habla del padre. Y habla también cómo en la pubertad, se despierta en el joven miedo a la regresión, y necesita al padre nuevamente. Entonces, sí, por ejemplo, ¿no? Este, no sé, imaginemos, que uno, pues ya, ¿no? Se logró, digamos, independizar, ¿no? Y, pues uno, ante situaciones nuevas de la vida, le genera mucha incomodidad, mucha, mucho miedo. Entonces, esta energía, de alguna manera, nos, nos incita a movernos, ¿no? Ir hacia adelante, a no estancarnos. Sin embargo, bueno, aquí habla cómo en la adolescencia, se necesita del padre nuevamente. Aquí, me gusta retomar una de las enseñanzas, es un maestro que nos habla de, de un padre positivo, ¿no? Que un padre, pues, positivo, constructivo, tiene que ver con, con un papá que, que deja, o sea, que deja también al hijo expresarse interno, o sea, un papá que no está imponiendo, es por aquí, es por aquí, yo sí sé y tú no, ¿no? O sea, un padre positivo que también dé chance a que, a que la persona, a que el joven, empiece también a, a desarrollarse, y a probar, experimentar, porque eso le genera, ya, o sea, cierta seguridad en, en el hijo de que puede, ¿no? Y una segunda tesis habla como, ah, bueno, antes de pasar ahí, como, eh, hijo de papá, o sea, hijo de papá sería, traicionar al principio de individuación, porque de alguna manera, ser hijo de papá es quedar atrapados en el mundo del padre, ¿no? O sea, sí, ya, no estamos partiendo de esta línea, ¿no? En esta, como, como, así, agarrados a la madre, aferrados a la madre, ¿no? Y este papá, quien nos ayudó a diferenciarnos de mamá, pero de alguna manera, quedarnos nada más con, entonces, con papá, idealizar al padre, ¿no? Ay, mi papá, mi papá, o sea, de alguna manera, eso traiciona al principio de individuación, de ser uno mismo, de desarrollar los propios pensamientos, pensamientos. Entonces, el desprendimiento surge a partir de que la energía sexual del hijo compromete la relación con el padre, de tal modo de que empieza a haber una competencia inconsciente, sintiendo de que, de alguna manera, el reinado de uno, se opaca cuando empieza a brillar el del hijo, ¿no? Entonces, de alguna manera, como, eh, crear un nuevo orden, ¿no? O sea, una nueva manera de vivir, de ser, ¿no? Salir también del mundo paterno, de estas ideas, de cómo deben ser las cosas, también uno empezará, ¿cómo quiere que sea el mundo de uno mismo? ¿Y qué hay en uno mismo, ¿no? Eh, desvanecer y idealización del padre, para crear un nuevo camino al propio. Entonces, ya queda más que claro, como, en esta etapa adolescente, uno tiene que empezar a, de, idealizar a los padres, ¿no? Porque, incluso, esta idealización hacia los padres, crea, devaluación de, de uno mismo, ¿no? Como, ay, no sé, ellos, entonces, te hacen más dependiente. Bueno, habla también de la adolescencia masculina, como la importancia del desapego con la madre, es súper importante, porque si no, logra este desapego con la madre, de hecho, aquí les puse esta imagen, del caballero con el dragón y la princesa, como una mirada, más allá de rescatar a, o sea, tomarlo como literal, de alguna manera, este, ese caballero, tiene que matar al dragón, ¿no? metafóricamente a la mamá, metafóricamente, para rescatar a su ánima, ¿no? A su parte femenina, o sea, uno, digamos, imaginándolo ya en, en la vida cotidiana, en ejemplos de la vida cotidiana, una madre que hace por ti lo que tú podrías hacer por ti, te crea, pues, cierta inutilidad, ¿no? En uno mismo, ¿no? Pues también, o sea, y, y de ahí engloban muchas cosas, ¿no? Que son de maneras negativas para el hijo, entonces, de alguna manera, ¿cómo es necesario matar a la madre para rescatar a la princesa que, que es el ánima, ¿no? Es esta parte femenina en el hombre, ¿no? O sea, a ver, sí, claro, mi mamá me cuidó mucho tiempo, me nutrió, pero, pero, ¿cómo ahora yo me voy a nutrir a mí, ¿no? ¿Cómo yo me voy a hacer cargo de mí? Porque si no, entonces, lo que va a pasar, es que, o sea, si no se trabaja con esto, traslada el hijo, estas características femeninas a la pareja, entonces, ya quiere que su novia sea su mamá, entonces, hay un relajo. Entonces, desarrollar estas funciones femeninas, ¿no? Aquí hablando de los hombres, también en uno mismo. Si el joven únicamente se apartara de la madre, para así desvalor, o sea, porque así la desvaloriza, entonces debería asindirse y devalorarse en muchos aspectos del complejo materno, y las partes del ánima relacionadas con él. Lo materno y lo femenino provocaría mucho miedo en el joven, joven reprimido. Entonces, esto de alguna manera está hablando como, si uno rechaza en sí mismo, o sea, es importante no confundir estas características arquetípicas de lo femenino y lo masculino, con nuestras figuras de referencia, o sea, cuando nacemos, digamos, esas funciones femeninas y masculinas, que son necesarias para la vida, para avanzar en la vida, o sea, hombre o mujer, no importa, ¿no? Todas las personas. Como que en un inicio el bebé, o sea, vive esas, o el niño o niña vive esas, esas funciones, esas energías, a partir de mamá y papá, ¿no? Por eso son otras personas de referencia. Pero de alguna manera, es como comprender, ¿no? Que uno, o sea, mamá no significa, o sea, porque, ¿qué pasa si uno tuvo una mamá, digamos, no conectada, o una mamá cruel, o un papá cruel, o sea, de alguna manera, pues, claro que lo va a rechazar. Entonces, aquí está hablando, o sea, si uno rechaza, o sea, si uno no sabe diferenciar bien estas cosas, ¿no? Entonces, uno va a rechazar en sí mismo esos aspectos tan importantes, o que son necesarios para el proceso de individuación. Entonces, por eso, como aquí, no se trata de desvalorizar, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo vemos, hay una desvalorización muy grande de la energía femenina, de lo femenino, tanto en nosotros, internamente, somos hombres, somos mujeres, no importa. Entonces, pues, claro, uno proyecta, hay mucha carencia, necesidad afectiva, como que uno no se da, no se nutre a sí mismo. Entonces, el hecho de devaluar a la madre, o rechazar al padre, uno hace que también rechace eso en sí mismo. No confundir, bueno, aquí está, bien mejor explicar, no confundir las figuras arquetípicas con nuestros personas de referencia. Y cuando termina la que cuando el miedo aparece, aparece cuando está algo reprimido. Pasamos a la siguiente, por fan, once, adolescencia femenina. Entonces, hablando un poco de, de la adolescencia femenina, el complejo paterno se sitúa en primer plano, ¿no? O sea, esto de, pues, hoy en día podemos, muchas mujeres, ¿no? Como muy tendidas hacia la ser, deber ser, ¿no? No, no, no nada más de, el éxito externo, ¿no? De, o los estándares de belleza, ¿no? Sino que, pues, uno se rige, ¿no? Por, por hacer, 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 o, como que hay un referente externo que, que no la permite, o sea, que está como con desconectada de sí. Comportamientos, aquí, eh, si no se elaboran esos complejos, los comportamientos vitales del padre se trasladan a otros hombres, así como comportamientos vitales de los que la, mujer se ha visto privada por el padre, entonces, lo mismo que en el caso del hombre, aquí, en la mujer pasa que, eh, pues, una, le puede proyectar a, a la pareja, o busca en las parejas, a alguien como su papá, ¿no? O sea, que, que le provee, o yo que esté, ¿no? De por eso, hablamos que es muy, muy particular, depende cómo lo vivió cada persona, pero, de que no nada más, les va a proyectar a los hombres esto, si no, les va a proyectar además, como lo que me dio, no me dio mi papá, entonces me lo vas a dar tú. Entonces, aquí estamos hablando nuevamente, esto genera, o sea, cómo uno se genera expectativas, ante el otro, ¿no? O sea, estoy esperando que el otro me dé, llene mis necesidades, ¿no? Entonces, cómo todo se empieza a embarrar. Habla también dos formas de socialización diferentes a la mujer, ¿no? Las que tienen pareja, a la muy temprana edad, y las que se centran en lo intelectual, pero sin embargo aquí habla de que se pueden dar las dos, pero siempre se mantiene el vínculo con el complejo paterno, de una forma subliminal, ¿no? La idealización de lo paterno, de lo masculino, ¿no? Desde la ser, salir adelante, ser reconocida, ¿no? Y tiene mucho que ver su impronta de su complejo materno, ¿no? Por ejemplo, un complejo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a profundizar en todos estos. Esto es como nada más el primer capítulo, ¿no? Se van a ir aclarando muchas cosas a lo largo de la revisión, pero cómo en esta impronta del complejo materno, si es, digamos, tiene que ver cómo vive su cuerpo. Pues si es negativo, se va a vivir ajeno al cuerpo. Y pues también en un espiritual, ¿no? Les, les llaman porque es una fuerte inspiración, experiencias espirituales, buscan el conocimiento, el pensamiento, ¿no? Esto masculino. Y bueno, un problema actual al que se enfrenta la mujer, a la sociedad tradicional, es que no exige el desapego del complejo paterno, ¿no? O sea, por ejemplo, el deber ser se aplaude mucho, ¿no? El, ah, lo hiciste muy bien, éxito externo, ¿no? Económico, autosuficiente. Aquí hay, habla también de que la mujer debe cumplir un rol social y cómo se define en torno a eso, ¿no? O es madre, o es hija, o es esposa. O sea, como que la mujer se siente bien en torno a, como que juega en esos, en esos roles, ¿no? Y cómo de alguna manera ella no se define a sí misma desde ella misma. O sea, ella se define en torno a un otro, en torno a algo externo. Y cómo esto va generando esta imagen del desierto interno. Se define a partir de un hombre. Entonces, cómo la opinión de un hombre lo es todo, ¿sí? Porque, pues, su autoestima, por ejemplo, tiene desde el hilo de que el hombre la pruebe, ¿no? Y, por ejemplo, no sé dónde estaba, no sé si lo puse por acá, pero hablaba como, ante situaciones de que el hombre la rechace o no la aplauda o no, o se separe de ella, genera una crisis de identidad muy fuerte, que esta crisis de identidad es lo que la puede llevar a una oportunidad de encontrarse ella misma. Entonces, no desliguarnos de complejo paterno y materno, no desarrollamos una identidad propia, porque estamos, digamos, como muy abrazados por las, o sea, por, por, por estos, por estas proyecciones, ¿no? O necesidades que esperemos que el otro nos dé. Entonces, no nos, no nos, no nos nutrimos, no nos proveemos. En estas mujeres, la separación produce bastante depresión. En situaciones de separación hay una reorganización, aquí me faltó ponerlo en comillas, pero por ejemplo, una reorganización de pasar de una en función al otro, ¿no? Como un yo falso, a un, a pasar a un yo auténtico adentro, ¿no? O sea, de alguna manera, desde que nacemos, eh, el yo, el ego busca sobrevivir, ¿no? O sea, el, necesitas de un otro para sobrevivir. Entonces, digamos que la tarea de ese momento de yo es, del ego es sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Entonces, pues, pues me adapto, ¿no? A grado, a grado, dejo a un lado lo que no les guste, lo que no me favorezcan, de manera inconsciente, claro. Entonces, de alguna manera, vamos desarrollando una sensibilidad de un radar en torno a qué, qué quiere el otro de mí, o qué se espera, o sea, todo se vuelve a partir de un poco externo, ¿no? O sea, que me defino con base a lo externo, qué espera la sociedad de mí, eh, como que está un, aquí se, uno se vive muy, mucho, como muy atrapado y muy definida por el espíritu de la época, lo que se espera. Entonces, de alguna manera, cómo recuperar esa sensibilidad, sensibilidad hacia yo que necesito, ¿no? Y realmente a lo mejor cuando nos dicen que, no, está, que, que, que quieres, ¿no? Pues uno ya no sabe, ¿no? Uno no sabe porque realmente uno está tan desconectado de, de estas necesidades, ¿no? Del cuerpo, de, que uno ya no tiene ni idea, ¿no? Entonces, cómo volver, ¿no? A, a conectar también con lo interno, con lo femenino, valor, darle valor a lo femenino. Entonces, ¿cómo la crisis es una oportunidad? La adaptación es el enemigo a encontrar, a encontrarse a sí misma, ¿no? O sea, la adaptación a las, y a la imagen, ¿no? Cómo debe ser la mujer, a estos estándares de belleza, por ejemplo, a roles, ¿no? Solamente es mamá, entonces, como es mamá, ya. Entonces, todo recae mucho en ella, ¿no? Sobre todo también esta imagen que habíamos revisado de lo, de la cultura patriarcal, cómo, ay, la madre de oradora, entonces, como que a veces, yo creo que ha de ser frustrante, como, pues, como que pareciera que la mamá está condenada, siempre, sea la mala del cuento, cuando no, ¿no? O sea, también, qué onda, ¿no? Ahí. Entonces, la adaptación es el enemigo encontrarse a sí mismas. Pasamos a la siguiente, porfa. Aquí vamos a hablar un poquito de mujeres con complejo paterno positivo. Son mujeres que tienen, que, bueno, se senten mucha atracción, ¿no? Por papá es de niña, ¿no? Dialigía al papá, o también, pues, como que esta complicidad entre papá e hija, rechazo a la madre, ¿no? Como que la mamá queda afuera, desvalorizada. Son mujeres que posiblemente en la adolescencia manejaron sus problemas, todas estas crisis, estudiando mucho, 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 leyendo, ¿no? Recuerden, o trabajando esta naturaleza de la psique que es compensatoria. Entonces, se daban cuenta que de alguna manera, pues, podían ellas arreglar la vida así, A partir de lo externo, o sea, agua afuera, agua afuera, para que todo esté bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Convirtieron a su padre de alguna manera en su modelo, esto provoca rechazo a la madre, y también el restringido, hablaba la lectura, ¿no? El papel de la mujer, porque no pueden aceptar la pasividad o apatía de su madre. Entonces, también se sucede mucho en la cultura, ¿no? La cultura de hacer, 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 y realmente cuando uno descansa, ¿no? Que tendría que ver con esa energía femenina, ¿no? Con descansar, con estar aquí ahora, con bajar al cuerpo, entonces uno ya se siente culpable, ¿no? Entonces, de alguna manera, como esto no nada más se ve en la mujer, ¿no? También nos envuelve a todos. Este, manejo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te me perdí. Ah, bueno, hablo mucho también de, de este éxito externo, ¿no? Son mujeres que pueden alcanzar el éxito a, a la mirada externa, ¿no? Que lograron, no sé, independizarse, tener dinero, ¿no? Un gran puesto, son muy alabadas, o admiradas también incluso por hombres, pero que al final, y se, se definen a partir del externo, y como aquí dice, el hecho de que su identidad femenina, sea especialmente frágil, más allá de la identificación con su rol, se hace patente cuando, su trabajo deja de compensarla, o cuando se produce una situación de separación. En este momento, es necesaria la confrontación con la madre, o el complejo materno específico. Entonces, claro, de alguna manera, si nuestro punto de apoyo es externo, todo es externo, nuestra felicidad, todo está en lo externo, en el momento que ese externo desaparezca, o se mueva, van a caer en profunda crisis, ¿no? O sea, porque se van a topar con ese desierto interno, o sea, ¿qué onda, no? ¿Qué onda yo conmigo? Nunca supe qué onda conmigo. Entonces, esto también puede ser una oportunidad de definirse a ellas mismas. Definirse a sí mismas, ¿no? Desde, desde, desde lo interno, ¿no? Y esto las obliga a salir más allá de roles, ¿no? Sino a ver que, pues sí, chance soy mamá, pero, pero que que sea mamá, no es una, una puede seguir haciendo más cosas, no, no es como que las, las enjaule, eso. Eh, pasamos a la siguiente, por favor, Monté. Eh, la confrontación con la madre. Como ya vimos, no confrontar estos complejos primarios traen consecuencias. Eh, confrontarlos, eh, que como, pues, da paso al desarrollo de la propia identidad, transformar la relación con mamá, ¿no? Aquí habla como es, a veces duro, ¿no? En las mujeres, como que soltar esta, esta relación, ¿no? De, de niñas con mamá, de, pues yo creo que en general, ¿no? De la situación de la mamá, pues tenemos que soltar esa relación, porque si uno siempre está añorando esa relación, pues siempre uno lo va a obligar a ser pequeño, o pequeña. Eh, también habla como los padres, tanto madres como padres, desarrollan un complejo filial. Se activan estos complejos paternos en la adolescencia del hijo. Entonces, claro, cuando el hijo está en la adolescencia o hija, a la mamá se le activa también como estos temas que está viviendo la adolescente hacia sus padres. La confrontación con la madre tiene que ver con, ah, bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? Cómo detectan la sombra de la madre en lo no vivido. También se, este, estos adolescentes tienen mucho que ver con que no tienen una postura propia, ¿no? Lo que ya vimos, que se definen en base a lo externo, pero está en contra siempre, ¿no? O sea, esto estar en contra, por lo menos, habla de que ya hay una búsqueda de la identidad. El odio no es una solución ni el rechazo. Claro, lo que ya hablábamos, ¿no? Si uno odia o rechaza a los padres fuertemente, a lo mejor sí, da la ilusión de que se separa y no los necesita, pero la sombra de ello es que esas cualidades de nutrir, ¿no? De sostener, ¿no? De avanzar, como están proyectadas en los padres y se rechazan, entonces uno ya no los puede despertar en sí mismo, entonces se queda atorado, ¿no? Como un engaño, autoengaño. Las hijas critican fuertemente a su madre durante este proceso y es normal, porque da la posibilidad de que la mujer se haga consciente de sí misma como mujer. De ahí que habla, que es bien importante el contacto con mujeres, porque también una se va construyendo como mujer a partir del reflejo de la otra, ¿no? De otras mujeres. Para construir una imagen propia, y habla de la calidad del ánimo, ¿no? Como igual que el hombre, ¿no? O sea, bueno, la imagen del dragón, del caballero que les puse por ahí. Ah, sí, caída del ánimo. O sea, la mujer debe de despertar en sí misma este automaternaje, ¿no? Esta capacidad de nutrirse, de escucharse, de cuidarse, de sostenerse, de que su cuerpo trabaja con el cuerpo, ¿no? Ella autohabitarse y encontrar su ritmo con ella misma, ¿no? Eso le va a dar poder sobre ella misma, ¿no? O sea, muchas veces pedimos, ¿no? Que nos cuiden, ¿no? Que nos cuiden, que el hombre nos cuide, cuando salimos, pero a ver, a esto también habla de cuánta proyección, ¿no? O sea, ¿qué tanto te cuidas tú, ¿no? Y qué tanto soy cómplice de lo que me pasa, ¿no? Entonces, o sea, también tomar, somos, o sea, ser proactivos en lo que nos pasa en la vida, también somos cómplices de alguna manera u otra, o sea, decir, a ver qué tanto yo estoy pidiendo que me cuiden, pero, pero qué tanto me cuido yo, ¿no? O sea, como que eso es regresar al foco interno, ¿no? Como, como una misma se nutre, ¿no? Luego, cuando una cae en relaciones muy, muy violentas, pues sí, pero, ¿por qué se pone una ahí, no? Claro que una no quiere estar viviendo eso, pero, ¿por qué? O sea, hace falta eso, digamos, de alguna manera es la vida a través de un otro, ¿no? En este caso de la pareja, una pareja violenta, por ejemplo, diciéndonos, a ver, a través de esto, ¿qué nos, qué nos, nos está invitando a la vida, a despertar esta capacidad de, de cuidado, ¿no? De autocuidarnos a nuestras mismas, o sea, es muy, muy amplio, ¿no? Como, la forma en que una y uno puede trabajar también desde adentro. También habla de la importancia de no renunciar a ella misma, la importancia de las amigas. Ya, ya vi que hay preguntas en el chat ahorita, nada más déjenme, ya, esta creo que es la última diapositiva. Reconocer similitudes con la madre es importante, ¿no? Claro que, pues así como tenemos una biología que heredamos, ¿no? Ciertos rasgos, también, pues a cierto carácter, formas de ser, ¿no? Entonces también como, a lo mejor nos damos cuenta que mamá tenemos ese carácter, ¿no? Hablaba de ejemplo la lectura, ¿no? De ese carácter fuerte de mamá que no nos gusta y que rechazamos. Entonces, dice, reconoce similitud con la madre, pero sin, sin embargo, somos personas diferentes, o sea, podemos compartir algo y no por compartir implica, o sea, ser iguales, ¿no? Porque si uno se queda con esta forma de, de verlo, lo que genera es rechazo de uno mismo, los aspectos de uno mismo, entonces se van a la sombra. La crisis da un nuevo acercamiento, a lo que hablaba, ¿no? De que ya nunca más se va a dar esta relación pasada con mamá, cuando una crece. Y bueno, yo he hecho un poquito esto de sanar desde edad, ¿no? Todo esto de la herida de lo femenino es muy, muy profundo y da para mucho, pero sin embargo, sí, claro, nuestros padres, mamá no nos pudo dar lo que ella tampoco recibió, o sea, digamos que es una herida que, y claro, una, todos, ¿no? Yo creo que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sin embargo, una manera de poder sanar esto también sería como, claro, ¿no? Primero, elaborar estos complejos, ¿no? O sea, empezar a, esto de transformar la relación con mamá, sería comenzar a retirar esas proyecciones, ¿no? Retirar proyecciones, y nos haciendo poco a poco cargo de uno mismo, ¿no? Y, ¿y cómo sería entonces también dar, ¿no? Darle a lo mejor a mamá lo que, lo que ella tampoco tuvo, ¿no? O sea, cómo escucharla o verla por quienes, ¿no? Sin tantas expectativas, porque muchas veces uno está enojado de todas las proyecciones que nos pusieron nuestros padres, ¿no? Pero también uno como hijo o hija, cómo le pone también muchas proyecciones a los papás, y eso también, también es importante hablarlo. Entonces, ¿cómo sería uno, o sea, o sea, pasar, también así como lo que yo espero y quiero de la vida, ¿no? Que uno muchas veces puede estar estacionado ahí, ¿cómo pasar a un, qué quiero de la vida de mí también, ¿no? O sea, ¿qué requiere el momento de mí? Y, y cómo yo puedo dar, ¿sí? O sea, ¿cómo sería imaginar? Yo voy a dar lo que, bueno, claro, uno primero dar, si no, no puede dar lo que uno tiene, pero, de alguna manera, comenzar a, desde un lugar a empezar a dar, ¿no? Pues a mí me hubiera gustado que me aceptaran como soy, ah, bueno, entonces, pues acepta a tu mamá, ¿no? A tus padres. Claro que eso tiene que ver con un previo trabajo de, de retirar las proyecciones, de desarrollar sus funciones de nosotros mismos, pero, pues eso también sería interesante ver, ¿no? cómo se puede sanar la relación con, con mamá, desde darle también a ella. Y, a ver, no sé si haya algo más por ahí, tan, tan, tan. ¿No? No creo que era la última. A ver. Ah, no. Sí. Ya era la última. Sí, entonces, si quieren, respondo rápido a algunas de las, a las preguntas. Ok, y en parejas del padre del mismo sexo, es que, acuérdense, esto no tiene que ver, con sexo, o sea, todos vivimos, o sea, aquí habla mucho de, de, de padre o madre, pero imagínenselo como energías, ¿no? O sea, a lo mejor, que, pues, ¿qué pasa con los que no tuvieron mamá, por ejemplo, ¿no? O padres del mismo sexo, o sea, no importa, ¿quién hizo esa función materna? Materno no con mamá, género, la mujer, ¿no? O sea, pero ¿tiene la relación, ¿no? Fungió como, como este error materno, ¿quién nutrió, escuchó, este, estuvo ahí, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Porque acuérdense que estas son energías, o sea, somos seres duales, estas energías las tenemos todos, a lo mejor las tenemos ahí olvidaditas, ¿no? Pero, como la invitación de cómo integrarlo, ¿no? Al final, trabajar con los complejos primarios es, como, sea hombre o sea mujer, o sea, lo que sea, cómo despertar estas cualidades en uno mismo, una misma, ¿no? De cuidarme, o sea, uno, ¿cómo voy a salir a la vida si uno no es capaz de cuidarse a sí mismo? Entonces, uno tiene que ir despertando esas capacidades en uno mismo, para ir avanzando en la vida. Entonces, a esto, o sea, no, no es, no es, no tiene que ver con el texto. Eh, pareja. ¿Qué sucede si la doles? Perdón, no se te interrumpa. Sí. ¿Sí? Ah, ya no entendí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ah, sí, dejaba ya de compartir. Ah, sí, sí, a ver, ¿qué sucede si el adolescente no logra confrontarse con la madre y el padre? Ok. Sí, o sea, miren, digamos que, ¿qué sucede si el adolescente no logra confrontarse con la madre y el, con la madre y formar su identidad? ¿Puede lograrse la autés? Sí, o sea, miren, digamos que, la vida, vivimos etapas de la vida, ¿no? Digamos, lo esperado de tal a tal edad es esto, ¿no? Como que la vida misma nos invita a hacer esos cambios. Y sí, sí, sí puede uno, ¿no? Uno sí puede lograr confrontarse con, con, con los padres de una edad más, más adulta. Claro que cuesta más trabajo porque uno va, digamos, de alguna manera, este, arrastrando cosas, ¿no? O sea, uno va elaborando lo que la vida le pide a través de cada etapa, como que le va costando más trabajo, va pesándole más, ¿no? Pero sí, sí se puede en la, en la adultez también. Ok. Dices que el hijo, la hija, o la hija asume la sombra de los padres. Un ejemplo, sí. Por ejemplo, ¿no? Una mamá que, que, que tuvo hijos desde muy temprana edad, y, y, y ella dice, podría decir, ah, siempre quise tener hijos, ¿no? Siempre quise tener hijos, pero en su actitud, ¿no? O sea, a lo mejor ya tiene hijos grandes, ¿no? Imagínenselo. Y ella tiene un rollo de siempre quise tener familia, siempre quise tener hijos, ¿no? Y, y a lo mejor los hijos no quieren tener hijos. Y paradójicamente es una mamá, que habla mucho de que quiso tener hijos, familias, pero sin embargo, como que se enoja cuando tiene que, que estar con los hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, a lo mejor esa mamá, no tiene, hay una parte de ella que no quería tener hijos, y, y pues, pues ahí está, ¿no? O sea, manifestada en los hijos, como que los hijos son sensibles, de manera inconsciente a, a esto que, que reprimen los padres, ¿no? Ay, bueno, creo que ya. Este, y bueno, ahorita, eh, Abby va a hablar más sobre los complejos, y a ver si sugeren más dudas, ¿sí? Pero te cedo el espacio, Abby, para que, para que igual y ahí también se van aclarando más, más dudas, que vayan teniendo. Muchas gracias, entonces, igual ahorita pasamos con Abby, mientras voy abriendo la presentación, ¿vale? Hola, buenas tardes a todos. Este, bueno, pues yo ahorita les voy a platicar un poco sobre el desglose de lo, de cómo, tienen que ver como esta cuestión de la, de la, de la teoría de los complejos, con, eh, otras teorías que también explican cómo es que se constela o cómo se constituye, este, la respuesta ante la vida, ¿no? Que era un poquito lo que les comentaba ayer, este, y que existen de muchas, de muchos tipos y de muchas formas, ¿no? O sea, prácticamente, esta onda del complejo, pues está bien relacionada con los símbolos, con los arquetipos, con las relaciones, fantasías, este, imaginación, sueños, y ahorita lo vamos a platicar todo eso. Este, luego es bien interesante cómo se, cómo tiene que ver como con esta parte que comenta Fer, porque, eh, entonces estamos hablando de complejo materno positivo, complejo materno negativo, complejo paterno y no sé qué, y entonces es un chorro de combinaciones, y ahorita vamos, en este desglose de lo que es el complejo, vamos a entender un poquito más amplio también, eh, porque es que funciona así, esto que comentaba Fer, De que, bueno, a lo mejor ante una carencia de una función materna, este, pues hay este resultado y no este, ¿me explico? pero bueno, ahorita comenzamos con eso. Gracias. Igual por mientras, si alguien tiene alguna otra duda, o algún comentario, o algún ejemplo, este, a mí, este, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, no sé qué pasa con esta monstrua, pero quería preguntarle si podrían ahondar un poquito en la autora o autor de este libro, es que no me quedó muy claro igual con quién es o dónde salió, si es Jungianas y es este, como si me pudieran ahondar en eso, creo que sería este. Bueno, sí, claro. Para dar contexto aquí a la sesión. Ok. A ver, permíteme un poquito. ¿Tenemos problemas técnicos? Ahorita, ahorita continuamos. permíteme un poquito. ¿Tenemos problemas técnicos? Me voy a cambiar de dispositivo y ahorita, ahorita comparto las diapositivas, ¿va? Y ahorita respondemos esa pregunta, Karina. Permítanme un poquito. ¿Tenemos problemas técnicos? ¿Tenemos problemas técnicos ¿Tenemos problemas técnicos? Applicó. imanKipsy. Cuervo. Buenos días. Hola. Hola. No, aprovechando el espacio, alguien de lo que vamos viendo va teniendo alguna duda, pregunta. La autora es Verena Kast, es analista yungana. Gracias. Y el libro se llama Padre, Hija, Madre, Hijo, Caminos para Construir la Identidad a Partir de los Complejos Maternos y Paternos. ¿Sí? ¿Es contemporánea? ¿De qué año es? Ahí, se cerró tu micrófono. ¿O ella ahí? No, ella, ella es, este... A ver, espérame, saldito, se los voy a pasar. ¿Qué? No, 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 no Gracias. Gracias. Ya estás como confirriendo. Listo, ya vemos tu presentación, ya nada más ponla para... Ok, ahí están viendo la diapositiva, ¿ahora sí? Sí, ya está. Ok. Bueno, si hay algún problema, ahí por favor me lo ponen en el chat, ¿sí? Y bueno, para darle continuidad a lo que estaba comentando Fer, yo les hablaba un poco sobre esta... como relación entre lo que tendría que haber, si hablamos, por ejemplo, de toda la variedad que hay de complejos materno, paterno, positivo, negativo, con de entrada identificar qué significa un complejo y cómo Verena Kast lo relaciona con otra teoría para desarrollar lo que es la memoria episodica, ¿no? Para desarrollar este tema de la memoria episodica. Y pues bueno, este, como una especie de subtítulo o de frase, la autora utiliza este de no tiene ningún sentido implicarse. Y iremos viendo por qué. Bueno, los complejos de entrada son constelaciones. En la psicología yunguiana se le llama constelación, pues a todo este como conjunto. Aquí a mí me gusta poner esta imagen como del vasito o de la pecera llena de bolitas de hidrogel porque es como que cada complejo simboliza una parte de lo inconsciente que está como cargada de algo, ¿no? En este caso, pues la bolita de hidrogel pues está cargada de agua y entonces eso hace que se hinche y pues que comparte espacio con otras bolitas. Este, pues bueno, los complejos son constelaciones específicas de recuerdos que tienen su origen en experiencias y fantasías condensadas. Se ordenan en torno a un tema básico y están cargados de una fuerte emoción de la misma cualidad. O sea, supongamos, ¿no? Dentro del ejemplo de las bolitas de hidrogel, podemos hablar de que a lo mejor, este, la bolita roja supone un complejo cargado de mucha desesperación, impotencia y enojo. Y entonces la bolita verde supone un complejo cargado de algún recuerdo y un sentimiento que tengan que ver con tranquilidad, no sé, o extrema pasividad, ¿no? Por así decirlo. Este, y pues que básicamente, este, son como una experiencia que se repite en determinadas ocasiones y que eso genera, pues una experiencia, este, vamos a llamarle emocionalmente intensa. Y, pues bueno, a mí yo creo que me queda un poco claro con esta onda de las bolitas de hidrogel, pero pues bueno, cada quien puede ahí poner sus ejemplos, ¿no? Luego, los complejos son ejes afectivos de la personalidad que están provocados por un choque doloroso trascendental del individuo con una exigencia o un suceso procedente de su entorno para el que no está preparado. A mí aquí me remite mucho como a este tema de la crianza, porque este, un niño es este ser nuevo que no sabe cómo lidiar con el mundo y que nosotros como adultos, pues, le damos como esta, sí, ¿verdad? Como esta facilidad o este desglose de lo que significa el contacto con el mundo. O sea, un niño no sabe gestionar sus emociones y entonces con lo que hagamos como adultos o dejemos de hacer, pues se le estará enseñando determinado aprendizaje, me explico. Y entonces el complejo en ese eje afectivo se ve provocado por este como choque que es incómodo, doloroso, conflictivo y que trasciende a la propia vida de la persona. Porque, como decía Fer, ¿no? O sea, en la infancia, pues, estamos dependientes de lo que sucede en el entorno. Y entonces, si de pronto nos encontramos con esta imagen de lo materno, o sea, mamá o papá o quien haga esa función, que de pronto es evasiva o que de pronto es conflicto, que entra mucho en conflicto o que es ausente, de esa manera se irá generando el conflicto o el complejo con respecto a esa imagen, ¿no? Y entonces estaremos clasificando como complejo materno o negativo, complejo materno o positivo, complejo paterno tal, ¿no? Este... Pero bueno, vamos a avanzar. Uy, se atrabó. Bien. Bueno, vemos e interpretamos la situación a tenor del complejo. Yo aquí lo ejemplifico como cuando, imaginen que vemos estas películas como en 3D y un lente tiene un color rojo y el otro tiene un lente azul. Y entonces es como si estuviéramos viendo a través de esos lentes, ¿no? En donde, supongamos, si el complejo que se prende es el complejo de superhéroe, el complejo de inferioridad, el complejo de no sé qué, pues ese visor será el que nos estaremos cambiando, ¿no? Imaginen cómo se vería el mundo si nos ponemos de pronto una de estas, de estas como hojitas transparentes. Si ponemos la roja, pues se va a ver cálido, ¿no? Si ponemos la amarilla, pues a lo mejor se va a ver como un poquito más luminoso. Si ponemos la azul, se va a ver más frío. Y entonces son como ver las cosas bajo este visor o bajo el tenor del complejo, como dice aquí, pues es de pronto perderle un poco como la objetividad a las cosas en algunas ocasiones, ¿no? Vamos, entrando como en esto que comentaba Fer y la pregunta que le hicieron al final sobre qué pasa, ¿no? Entonces esto se resuelve en la adultez o qué onda. Por supuesto, son cosas que vamos ante un tropiezo y otro tropiezo, como dicen por ahí, que tropezarse con la misma piedra es como de, bueno, algo me está diciendo esta experiencia, ¿no? Hay algo que se escapa de mi conciencia y que se está configurando que mi camino esté lleno de ese tipo de piedras. Entonces, a ver, vamos a ver bajo qué visor estoy observando la vida, ¿no? Otro punto importante es que en el ámbito de las relaciones se interrumpe el canal de comunicación. Cuando se ven las cosas bajo el visor, por ejemplo, del complejo de inferioridad, pues es bien difícil identificar que me estoy viendo inferior, ¿no? Y entonces hay cosas que no se ponen sobre la mesa. Y en ese evitar poner cosas sobre la mesa, de pronto el otro ni siquiera sabe que yo estoy proyectando o sintiendo, viviendo esa imagen del inferior. Y entonces el canal de comunicación se corta o se interrumpe porque pues el otro no sabe qué actuar, ¿no? Y además que el otro también se estará comunicando desde su complejo, muy probablemente. Y entonces los canales o las relaciones se ven interrumpidas por no haber sido como... por no haber vivido como este ejercicio de conciencia o de identificación que dice Fer, ¿no? En la primera parte de la exposición, que hay que ir edificando, o sea, hay que ir haciéndonos conscientes de nuestras propias carencias, experiencias, sentimientos y todo esto, ¿no? La cosa es que, pues, bueno, eso es una tarea que nos puede costar toda la vida y ni la vamos a terminar de conseguir, ¿no? De ahí que venga, pues, la magnitud tan grande de lo que es el proceso de individuación. Y una interacción difícil o significativa entre dos personas en la que entran en juego las emociones pone en marcha un complejo, lo que implica que todo suceso similar será interpretado a la luz de ese complejo y además lo reforzará. Me acuerdo mucho como de una paciente que ella me comentaba, es que me metí en una bronca de dinero muy importante con mi expareja y entonces ahorita él es como que muy provocativo en ese sentido del no te voy a dejar que salgas con la tuya, yo sentí que abusaste de mi dinero, etcétera, etcétera. Y ella es así como de intentar sostener esta relación como más pacífica o más tranquila, pues, precisamente para arreglar las cosas, ¿no? Y esto me remitía muchísimo a la historia de Ares y Afrodita porque es como esta representación del amor y la guerra en donde uno ejerce el función de Ares y tiene que existir esta función Afrodita que le responda a eso y que pues a lo largo del tiempo que dura esa relación se va reforzando, ¿no? Y entonces a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué es tan difícil salir de una relación que evidentemente es mala? Lo que pasa es que la dinámica que genera, vamos, como la interacción entre los complejos de ambos es bien difícil de develar, ¿no? O sea, es parte de la normalidad de la vida como porque eso sería un conflicto, ¿no? Pero pues bueno, es como, como, sí, es como, como, supongamos, ¿no? La hoja de la tijera, este, el café de la taza, qué sé yo, ¿no? Este, pero bueno, aquí la idea base es que en este juego donde hay uno que da, hay otro que recibe donde uno violenta, el otro es víctima en tanto ambos sigan en ese juego pues evidentemente el complejo tendrá de dónde alimentarse y pues de dónde sostenerse, ¿no? Y se refuerza Por eso de ahí que sea como que tan difícil la tarea de caer en conciencia de ciertas cosas Y pues bueno, está este, luego yo me emprendo las cosas como, utilizando ahí como bromas o cosas por el estilo Y pues bueno, esta es como la receta, ¿no? Para la elaboración del complejo En nuestros complejos no están reflejados ni los padres y su forma de comportarse real ni los hermanos tal y como eran de verdad sino que parece ser que los complejos más bien se conforman como una confusa mezcla de lo realmente vivido lo fantaseado, las expectativas no cumplidas, etc. Esto es bien importante porque de repente está por ejemplo el adulto de 30, 35 años de 20, no importa la edad que tenga pero que sigue como literalizando que esa función del papá de carne y hueso o de la mamá de carne y hueso no estuvo completa y que por ende no la puede integrar Esa es una situación súper compleja porque no son ellos, ¿no? Los de carne y hueso Obviamente contribuyeron pero no nada más se puede quedar ahí porque ya hay una personalidad estructurada que está pues como decíamos anteriormente bajo el velo de esos complejos y entonces a los 20, a los 25, a los 30 culpabilizar a la persona que tenemos enfrente pues bueno, ya es más un acto de delegar responsabilidades, ¿no? Y entonces a la hora de hacer conciencia de que bueno, no es eso sino es esta imago que es otro concepto también por ahí que se utiliza que es no es el de carne y hueso, ¿no? La imago es más bien esta imagen interna de eso que se vivió en el conjunto de eso interno con aquello externo y entonces por eso aquí es tan importante, ¿verdad? Que para los ingredientes para realizar para que se dé un complejo pues son las fantasías las esperanzas los sentimientos los recuerdos ahí medianamente este elaborados las percepciones y todo esto y por eso es pues quedarnos como en este terreno de lo subjetivo, ¿no? Ok bueno aquí esta esta imagen del minero se me hizo bien interesante porque aquí nos remitimos un poquito a lo que es el trabajo de la psicoterapia, ¿no? o bueno a cualquier relación que brinde una posibilidad de un de darnos cuenta de que tenemos más de una forma de vincularnos que es pues lo que desinfla los complejos, ¿no? o sea si nos regresamos a la imagen de las bolitas de hidrogel este entre más inflada está una bolita pues empieza a invadir las demás, ¿no? y entonces en tanto más desinflemos esas bolitas pues más espacio habrá para que la dinámica entre los demás complejos y las demás actividades de la persona se vayan realizando de una manera más funcional, ¿no? lo que se puede comprobar es que al deshacerse los complejos al menos parcialmente se liberan más recuerdos y es posible acceder a una parte más grande de la propia historia vital el trabajo del minero es agarrar su pico empezar a darle ahí a una pared a lo mejor descansar retirarse, ¿no? que pasa al día siguiente regresa con su pico vuelve a picar la pared descansa y se va vuelve al día siguiente pica la pared descansa y se va y en todo ese ir y venir picar descansar este utilizar herramientas etcétera se va generando como un un camino más grande no más profundo por eso aquí ponía un poco como esta imagen del minero porque es es como ir y venir a la terapia ¿no? o sea poniéndolo en términos de un proceso psicoterapéutico claro que no es lo único que existe ¿verdad? pero que sí me parece que es como una metáfora de esta experiencia porque es bueno voy vivo regreso meto mano pasa lo que tiene que pasar en la sesión y otra vez para afuera ¿no? regreso y poco a poco como que se va escarbando hacia un sitio mucho más profundo la imagen del tesoro aquí este la pongo porque pues de esta manera también se enriquece la conciencia vital el complejo del yo se hace más positivo y la identidad propia se experimenta como algo que tiene continuidad yo les comparto algo personal este de una de las sesiones que tuve que era como esta idea de que bueno si no soy una persona si no soy la hermana si no soy la hija si no soy la novia si no soy la tía la mamá lo que sea entonces ¿quién soy? ¿verdad? porque entra en conflicto este complejo del yo que ante la consecuencia este de muchos choques con esto que alimentaban los demás complejos este pues se pierde la identidad ¿no? y entonces el complejo del yo al hacer conciencia de muchas muchos más eventos vitales mucha más memoria mucha más acervo este o reservorio de experiencias es mucho más fácil y empezar a identificar en dónde fue que se edificó el complejo ¿no? y empezar a averiguar que pues no es la única manera de vincularse ¿no? como decía Fera ahorita o sea pues que con que seas mamá no nada más eres mamá así me explico o sea mientras más la bolita de hidrogel del ser mamá se infla pues le va restando espacio al a la bolita de ser mamá perdón a la bolita de ser mujer a la bolita de ser esposa a la bolita de ser hermana de ser este persona etcétera ¿no? y entonces este este tesorito lo pongo porque pues es estar en el trabajo del minero hasta que se llega como a un a un punto que que vamos es como una retribución ¿no? que pues no termina ahí porque pues el trabajo del de esta idea del del proceso de individuación creo que nunca termina pero pues que si vamos llegando poco a poco como algún lugar que vuelve más funcional este el hecho de estar desmenuzando los complejos ¿no? y bueno aquí es algo interesante este según Jung lo que se reconstruyen son las constelaciones de los complejos es decir nunca vamos como a a terminar de edificar esta imagen de lo que exactamente sucedió y de por qué exactamente se convirtió en ese complejo es más bien como un un poquito de esto y un poquito de aquello ¿no? por una parte se eleva al consciente la parte reprimida cuando se empieza a hacer este trabajo del del minero pues es como ir develando información ¿verdad? este pero también por otra parte las constelaciones de complejos se aceptan también como puntos estratégicos afectivos de la vida que provocan y han provocado desencuentros y distanciamientos y que son la causa de identificaciones no resueltas o sea si hay algo que deja de ser que dejamos de reprimir pero también hay otra cosa que hay que aceptar ¿no? y de pronto ahí es en donde vuelve un poco donde el trabajo se vuelve un poco difícil o incómodo ¿no? sin embargo entre esto que es vamos como más ¿cómo llamarlo? yo lo ponía como que con este cuadrito de fondo blanco y con el cuadrito de fondo negro porque pues son ambas experiencias ¿no? a lo mejor la agradable y la desagradable pero en su conjunto ambos puntos ambos concluyen en que esos mismos puntos estratégicos también han estimulado capacidades muy concretas y albergan un potencial de desarrollo que se expresa en las fantasías generadas por ellos un ejemplo supongamos que esta persona que tiene un complejo de inferioridad pues de pronto reconoce esa función vital y deja de reprimirla ¿no? sin embargo en ese trabajo pues evidentemente se reconocen experiencias en donde se fue reforzando 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 este sin embargo encuentra que el hecho de verse inferior en algún punto de la vida le funcionó ¿no? y entonces en ese complejo de inferioridad subir a la luz o tocar el otro lado que es un complejo de superioridad ¿verdad? en un caso como muy polarizado es bueno ya sé lo que es estar en ambas partes ¿no? y ya sé lo que ambas ambos lados del complejo me pueden traer ya o sea la idea sería como como emigrar hacia un punto neutro que les digo eso es algo que creo que nunca terminamos de hacer este en donde bueno pues ni me veo menos ni me veo más ¿no? sin embargo en algún momento de la vida verme menos o verme más me sirvió para algo ¿me explico? que es esta parte que está en las letras grises y pues bueno este potencial de desarrollo se hace especialmente visible en las imágenes arquetípicas que surgen cuando los aspectos importantes del complejo se elevan al consciente por ejemplo cuando empiezan a venir como fantasías ¿no? es que si yo no fuera este así de poca cosa no hombre anduviera aquí anduviera allá abriría mi propia empresa y entonces dices ah caray pues pues ahí está el potencial ¿no? o sea en otro ejemplo supongamos este las 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 chicas que en el afán de dejar de ser hijas se convierten en madres y es como de bueno no necesitas tener un hijo literal para dejar de ser hija ¿no? o sea para siendo madre dejar de ser hija porque pues vamos toma en cuenta otras cosas la tu situación económica tu situación de pareja si me explico porque pues es el potencial de desarrollo que tiene el ir haciendo consciente este tipo de de cosas ¿no? o sea o sea ¿cómo podríamos liberarnos de esa imagen bajo la que nos tenemos de ser hija solamente siendo madre ¿no? o sea pues eso es algo de pronto como muy arbitrario muy inconsciente este y pues sí ¿no? o sea es un poco como la idea de este de este concepto y pues bueno Daniel Stern habla sobre representaciones de interacciones generalizadas o sea él al complejo le llama R y G representaciones de interacciones generalizadas son representaciones porque como decíamos ningún recuerdo es absolutamente como como alguien lo cuenta ¿no? o sea vamos en el yo contar un recuerdo se me puede ir un miedo se me puede ir una fantasía se me puede ir algo que nada que ver con lo que la persona me quiso dar a entender y entonces eso hace que la verdad se vuelva subjetiva ¿me explico? y entonces es una representación de una interacción que se vive de manera general pues en las relaciones ¿no? eso en su teoría Daniel Stern le ya es lo que vendría ser el complejo ¿verdad? este y bueno él toma como punto de partida la memoria episodica que describió otro autor que se llama Tulvin como el recuerdo de vivencias y experiencias reales reacciones a eventos de cualquier tipo ¿no? la memoria episodica concretamente es la descripción de un evento que sucedió en algún momento de la vida ¿verdad? y entonces al describir la representación de interacción generalizada desde ese lugar o sea combinando ambas como la función cognitiva de la memoria episodica con la R y G pues tenemos como resultado otro concepto del complejo ¿verdad? y pues bueno a través de la memoria episodica se recuerdan acciones emociones percepciones etcétera como unidades indivisibles aunque obviamente se focalizan aspectos concretos como la emoción por ejemplo cuando fui al parque me sentí muy feliz y entonces ah bueno hay un evento que tiene una carga de afectiva que se pudo vivir de manera muy intensa ¿no? o sea estos autores bueno Verena Kast nos habla de cómo cualquier evento de la vida puede representar lo necesario para que se cree para que se cargue un complejo ¿verdad? y pues imagínense si eso se repite a lo largo de la vida o sea si esa misma carga anímica se va repitiendo en eventos que representan lo mismo pues el complejo se va cargando ¿no? por ejemplo lo que hoy fue para una persona con un complejo materno lo que hoy fue una cara de disgusto de mamá y pues una respuesta de tristeza por parte del hijo en la escuela será un regaño de la maestra ¿no? y volver a vivir como esta sensación de tristeza en la relación de pareja será como un disgusto de la pareja y un sentimiento de desesperación de frustración de tristeza como respuesta ante esa situación ¿no? y entonces puede tener muchas caras puede tener muchos eventos pero pues la repetición de ese sentimiento es como el que va reforzando y reforzando y reforzando ah, sí, yo sigo siendo la hija ¿no? la hija que lo merece todo la hija que no merece nada este etcétera dependiendo del complejo ¿verdad? y entonces vemos como una una especie de triada en donde como el ejemplo de esto que les estoy comentando en donde hay por ejemplo pecho, leche y saciedad es como un esto más esto igual a esto ¿no? y entonces eso va generando una expectativa de la vida al niño si yo hago esto puede que pase lo otro y quizá me sienta así si aquel hace esto y yo me siento de este modo reafirma alguna cosa ¿no? en el futuro el niño espera que esos eventos se desarrollen de la misma manera no sé si me explico este y pues bueno este episodio generalizado ya contiene muchos eventos específicos era lo que les decía un poco de lo que hoy hizo la mamá mañana va a ser la maestra y al rato va a ser mi pareja que van a ir reforzando como esta enseñanza este sentimiento o de esa información que se configuró para crear el complejo materno este positivo materno o el complejo de inferioridad o el complejo de superioridad o el complejo del héroe ¿no? este y pues bueno para Stern las representaciones de interacciones generalizadas son las unidades básicas de la representación del sí mismo nuclear y transmiten al actante el sentimiento de tener un sí mismo nuclear coherente base de la experiencia de la identidad o sea si allá me están proyectando que yo tengo que ser el hijo prodigio la coherencia es que ahí internamente en mí exista esa respuesta de ser el hijo prodigio ¿no? o todo lo contrario si me explico pero ante algo de allá afuera se genera una representación interna personal y entonces es lo que se le transmite en este caso del padre o la madre al hijo ¿no? y se va configurando esa manera de establecer el vínculo y pues bueno aquí vemos la teoría de los complejos y la CRIG pues prácticamente son lo mismo a la teoría de la memoria episodica que es el nombre de este capítulo ¿no? y pues bueno una manera de explicar cómo los complejos se almacenan en la memoria en forma de representaciones y también explicaría el hecho de que los complejos se constelen o se reactiven cada vez que se dan situaciones similares a las de esos episodios precipitantes si se fijan es como si todo lo que somos confabulara para que un complejo o se alimente o se desinfle porque es esta cuestión de la memoria episodica es una cuestión cognitiva ¿no? de nuestro cuerpo de nuestro cerebro de nuestra cognición de nuestra percepción que está cargada de una situación afectiva o subjetiva ¿verdad? o sea lo que entendemos ante esa experiencia y entonces todos los complejos tienen como esta característica de que son pues el visor de cada quien como lo que decíamos ahorita ¿no? incluso la misma situación puede significar totalmente cosas distintas para cinco personas que vivieron esa misma situación y entonces por eso a veces nos preguntamos ¿no? ¿cómo es posible que a este que se lo madrearon en su casa le va bien y a mí me va de la fregada ¿no? porque intervienen una serie de cosas que que vuelven esa experiencia tan subjetiva y que pueden ser provocados por sensaciones vinculadas a este tipo de episodios o por emociones que los recuerden ¿no? o sea recordar el eventos este vivir la carga afectiva de ese evento revivirlo en alguna u otra situación que a nivel ahí dinámico o subjetivo o interno simbolice lo mismo que simbolizó al principio y que como decíamos ¿no? o refuerza el complejo o se va desinflando ¿no? pero pues bueno eso ya será más propio de un proceso de terapia el complejo entonces son situaciones repetitivas que representan un trauma un episodio puede representar muy bien la expresión de un complejo ¿no? un episodio de estos que que se encuentran en la memoria episodica ¿verdad? pues bueno aquí un poquito lo que comentaba Fer es esta onda de que no importa quién cómo cuándo por qué o dónde el complejo materno puede ser este instaurado desde dónde se relaciona lo materno ¿no? que no necesariamente desde la madre o sea se entiende el complejo materno bueno más bien los complejos maternos desde la madre y desde lo materno o sea la representación de lo que simboliza me explico la representación mi mamá biológica de lo que simboliza si nutrió si cuidó si este procuró si alimentó etcétera y lo mismo con los complejos paternos es el padre y lo paterno ¿verdad? y pues pues las imágenes no del todo están relacionadas con lo concreto que era esto que comentábamos ¿no? o sea lo concreto de que mamá biológica o papá biológica este haya ejercido o no su función ya se separa un poquito también de quien ejerció lo paterno y quien lo materno ¿verdad? lo que comentaban ahorita de las relaciones de este homosexuales heterosexuales etcétera que pues bueno eso es totalmente subjetivo ¿no? y todo individuo espera recibir una determinada dosis de lo maternal y lo paternal Verena Kast afirma que estos arquetipos son como estas imágenes o funciones son inherentes al ser humano o sea siempre hay algo que espera ser maternado o paternado a nivel interno y era un poco lo que decía esta Fer con respecto al pues que son dualidades ¿no? y esas ya están ahí en el mundo interno y entonces pues esta es de las más importantes ¿no? esta corresponde pues al ¿cómo llamarlo? como al al origen de lo básico de la vida ¿verdad? y esto es tiene que ver con una expectativa generalizada en el sentido de un potencial de fantasía colectiva del niño que inicialmente no tiene nada que ver con la experiencia real de su interacción con los padres pero que probablemente es estimulada por dicha interacción o sea el niño nace como con esta necesidad si le llamamos así esta como naturaleza como llamarle interna ajá de ser paternado o maternado y depende de en qué familia se le crió el complejo materno y bueno los complejos maternos o los complejos paternos se estructurarán de alguna forma ¿si me explico? o sea no hay manera de que eso no suceda pues bueno el RIG y complejos permanecen activos y en desarrollo durante toda la vida como decíamos ¿no? a lo largo de toda la existencia se van dando situaciones que refuerzan estos aprendizajes estos complejos etcétera y por lo que terapéuticamente a veces ni siquiera es necesario retrotraerse a la situación precipitante ¿si me explico? porque en el mismo en la misma relación terapéutica la persona ya te está proyectando o tú a ella estas funciones ¿no? o sea de pronto a mí me ha pasado es que siento como que esta chica como que de alguna manera me está pidiendo que la cuide y entonces muchas veces en el preguntar a ver oye ¿te estás dando cuenta de esto? ¿cómo te sientes con respecto a esto? etcétera ya se está dando el lugar de que bueno a lo mejor si hay algo de mí que espera que el otro me cuide ¿verdad? y entonces es como esta primera fase del minero el primer como golpe que le da a la pared ¿no? empezar ahí como a trabajar con lo inmediato y entonces poquito a poquito el reservorio de esta memoria episodica se va abriendo este pero pues es un trabajo bien bien complejo ¿no? porque intervienen otras cosas que tienen que ver como con con nuestra estructura psíquica este tanto del terapeuta como de la persona del consultante pues que harán más rápido o más lento el proceso ¿verdad? pero es suficiente con revivir un episodio que remita al complejo ¿no? o sea si yo me estoy dando cuenta de que mi mi consultante me está como que ahí proyectando esas esas funciones con una pregunta con con algo que a esta persona le ayude a darse cuenta de eso muy probablemente ahí empezará el trabajo de oye si es cierto ¿no? como bueno me acordé de esta ocasión cuando yo era niña que me pasó esto y tal y entonces se va como 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 eliminando ahí la neblina ¿verdad? y la relación terapéutica ya despierta por sí misma información que tiene que ver con los complejos digo ahorita estamos hablando de los de los primarios que son paternos y maternos pero como decíamos ¿no? hay infinidad de de complejos y pues bueno según la teoría de los complejos es importante comprender los símbolos y especialmente las interacciones simbólicas pues los sueños los símbolos reproducen los complejos por ejemplo en los sueños ¿no? supongamos este me acordé ahorita de una de una chica que me platicaba su sueño me decía es que yo soñé que que mascaba un chicle y entonces el chicle en algún punto estaba tan inflado que me ahogó y me despierto ¿no? y entonces ese símbolo del ahogamiento o de de tener la garganta obstruida que le impide respirar es como a ver a ver este que está pasando ahí a la hora de comunicar cosas ¿no? y entonces al paso de las sesiones que vamos platicando un poquito sobre esto y prestarle atención al símbolo y a dónde nos remitió en la memoria episodica ya fue así como de ah no pues es que ahora soñé que el chicle era un poquito más fácil de masticar o que lo inflaba pero ahora ya no me ahogaba y bueno prestarle atención al símbolo ¿no? a lo que a lo que simboliza el estado de ahogamiento pues es como de ácara y pues resulta que aquí en la vida despierta si me cuesta decir un chorro lo que pienso ¿verdad? o si me cayó algunas cosas que no debería ¿verdad? este y que también no nada más se da a través de los sueños sino que también se da en las fantasías en las emociones este en la por ejemplo en la imaginación activa este que son como ejercicios de amplificación en en la psicoterapia yunguiana ¿verdad? pero que en realidad pueden estar presentados en cualquier cosa ver una pintura una obra de arte escuchar una una canción leer un poema ¿verdad? este y pues que algo de nosotros haga clic con eso que está allá afuera ¿verdad? estimulando y si a través de las proyecciones simbólicas se consiguen ver y revivir los choques que dieron origen al complejo cada vez se recordarán más episodios que contribuían a formarlo y a trasladar el comportamiento propio del complejo a otras personas que no son las personas de referencia originarias o sea ¿por qué le estaría reclamando a mi novio esto que decía Fer? que me cuide ¿verdad? como si fuera mi papá o como si fuera mi mamá pues no o sea no le tengo por qué reclamar a esta persona algo que que ella no hizo ¿se me explicó? ahí se lo estoy proyectando pero porque es la carga que afectivamente despierta un vínculo tan importante como el de la pareja este y que como que sacude el complejo ¿verdad? y entonces es ahí voy a vivir eso porque ahí estoy volviendo a sentir la desesperación la angustia la tristeza etcétera y en psicología yunguiana los complejos se ven como represores y a causa de eso impiden que la persona dé respuestas indiferenciadas es decir en tanto más inflado esté un complejo entre más comprometa el complejo del yo en está este complejo materno positivo negativo paterno etcétera mucho más difícil se me hará asumir una 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 respuesta un poquito más objetiva ¿no? sobre las cosas este y entonces la persona genera una conducta o una respuesta estereotipada ante todas las situaciones que impliquen que yo me sienta angustiada voy a responder con violencia ante todas las las situaciones que me provoquen enojo voy a responder con pasividad ¿verdad? depende de cómo se haya constituido el complejo y entonces al estar estereotipada era lo que les decía de la piedra bueno pues tropiezas y tropiezas y tropiezas con la misma piedra pues algo te hay que querer decir ¿verdad? y en el en el en el ir buscando en el ir haciendo el trabajo del minero picar quitar tierra levantar piedras constante constantemente se vuelve un poquito más fácil decir ah caray pues a lo mejor la intención de esta persona si era humillarme pero pues no voy a responder igual ¿no? que es un poquito como este despertar de la conciencia que luego se romantiza bastante con que bueno ya medito y ya ¿verdad? desperté la conciencia no o sea el trabajo de meditación se verá donde exista un conflicto y sepa responder de una manera diferente ¿me explico? y a través de los símbolos se puede llegar a conclusiones distintas este por ejemplo en este caso de los sueños si no le hubiéramos prestado atención al símbolo del ahogamiento este o como estas asociaciones de imposibilidad a la hora de expresarse muy difícilmente este esta persona pues hubiera podido aprender a poner límites ¿me explico? este y es ahí en donde se encuentran esas nuevas maneras que somos capaces de ejercer de vincularnos ¿verdad? o sea es como que se rompe el cascarón de que bueno no nada más me relaciono desde la violencia ¿verdad? estoy aprendiendo a relacionarme desde también desde la humildad desde el respeto etcétera y pues bueno ahí voy a ir cerrando bueno los complejos determinan nuestra disposición psíquica este por supuesto si yo me asumo bajo el complejo materno este negativo materno pues desde ahí veré la vida ¿no? y en resumen esto está súper breve este adiós el complejo básicamente es un contenido del inconsciente son episodios generalizados de relaciones complicadas estos episodios tienen núcleos comunes o sea arquetípicos todo suceso con carga afectiva se convierte en complejo entre más emoción y más campo de significados tenga un un evento el complejo se vuelve más fuerte el complejo del yo se puede develar con la asociación o sea dándole un sentido a ese complejo desinflándolo las asociaciones ligadas al complejo del yo se mueven en torno al tema vital de la identidad o sea este darle como un poquito de valor a ese quién soy si no soy el que el que dice el complejo ¿verdad? la diferenciación del complejo materno y el complejo paterno del complejo del yo que son muy importantes como nos compartió Fer y pues bueno de forma muy general así como algo este que engloba todo lo que platicamos se puede afirmar lo siguiente si los complejos que se constelan en cada caso no se hacen conscientes entonces se encuentran proyectados lo que no voy a ver adentro pues lo voy a ver afuera ¿verdad? si por el contrario el yo consigue entrar en contacto con el suceso que desemboca el complejo asumir la responsabilidad de este y desarrollar empatía con esa situación o sea hacer la chamba del minero entonces a menudo se puede observar como los símbolos que expresar el complejo se experimentan como si fueran vividos o sea la capacidad de decir de sentir por ejemplo en el sueño del chicle el ahogamiento ¿no? y entonces hacer el trabajo elaborar el trabajo alrededor de ese símbolo y decir ah caray pues no nada más me se ahogar ¿verdad? también se hablar también se respirar y compartir etcétera ¿no? este y pues bueno básicamente eso es como como lo que lo más relevante de este capítulo que bueno fue muy difícil resumirlo porque pues todo era muy importante de los complejos y la memoria episodica y pues bueno se nos acabó el tiempo así es este bueno por ahora ya se me terminó no escucho ¿ya me escuchaste? ya no escuché ya 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 bueno sí comentaba por ahora pues se nos terminó el tiempo ya tenemos que comenzar con nuestra siguiente clase entonces pues lo dejamos por acá y cualquier cosa pues ya nos estaremos viendo a la siguiente clase ¿vale? las dudas que que tengan en este momento pues las dejamos para la siguiente muchísimas gracias a todos que pasen buena tarde muchas gracias a todos bye bye